La E sería la paquetería Y de la paquetería se llegan otros detalles El tema de las paqueterías de verdad es que en México es una cochinada De verdad es una total y completa cochinada ¿Por qué? En el tema de la paquetería En el tema de la paquetería Me ha pasado que se me quedan los paquetes 10 días sin moverse de los EDIs ¿Qué pasa? Yo por comodidad de Algarín me voy a eje central Y en eje central agarro el camioncito y llego pasando viaducto 5 o 7 cuadras Hay un FedEx Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo deposito los paquetes ahí Me han tardado hasta 12 días en moverse Me ha pasado hasta 12 días en moverse un paquete Dices tú no vete a la verga ¿Cuándo? O sea el problema de vender producto en blanco Es que si yo hago ese movimiento Y la persona necesita dos cajas de tazas para la temporada Del día del padre Puta pues estamos sujetos a que sucede el proceso Que sucede en ese pedo de FedEx Pero ¿Qué pasa? Si yo agarro un Uber o si yo me traslado a el FedEx de la TAPO El paquete sale el mismo día o el día siguiente No sé a qué se deba Ojalá alguien de los emprendedores que me está escuchando Conozca cómo está el pedo en la TAPO Y me diga ¿Qué pasa con la pinche TAPO? Pero la verdad es que se mueve muy bien Sin embargo ahí donde está Gráficos Leo Que es donde yo tengo mi oficina Hola querida muy buenos días Se unió la famosísima Angie Rivera No mames está la Angie Rivera conectada En uno de mis programas en vivo Wow es así como que lo máximo Todo mundo vaya y agregue a Angie Rivera Porque la chica es el crack En el tema del mix media De ahí en fuera La neta Me quedo con Lee Condesa Porque de ahí no Como que no la hace Pero en el mix media se ha tropeado Angie Rivera Salúdenla Aquí está Salúdame a la jefa por ahí Entonces Esos son los factores a los que yo me tengo que enfrentar Inclusive con DHL A donde está Gráficos Leo Que es el 5 de febrero Antes de llegar a Viaducto Del lado de Toribia Medina Hay una plaza sobre Viaducto Una plaza nueva Y en esa Y en esa En esa plaza Pusieron un DHL Voy y deposito en el DHL Riata Sale exactamente lo mismo O sea El paquete sale uno Dos, tres días No les voy a decir que siempre Porque no es cierto No siempre Pero si me ha pasado Que se me ha quedado Que se me ha quedado Varados paquetes Por más de diez días Neta 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 Inclusive en una ocasión Cuando Cuando me salió una oferta Y vendí Los 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 portagorras En esa ocasión Un paquete duró Como veinte Veintitrés días En el En el En la tapo Al final Perdón En la Si En la En la paquetería Esa la depositamos En una que está en el centro Ahí por el Centro histórico Lo depositamos El paquete nunca se movió Terminó en Cuatutlán de Scali De Cuatutlán de Scali Fue No me acuerdo Creo que No sé si fue Willy o Juan El que fue a hacerle de pedo Y el paquete Lo movieron a la tapo Tuvieron que ir a recoger La tapo Al final eran dos paquetes Uno era para Branita Al final Los dos paquetes Los Los enviaron a una misma dirección Entonces supongamos que El paquete no se movió Porque iba a una zona Supuestamente De 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 Tamaulipas Donde Donde solamente entraba el camión No sé cuántas veces a la semana Entonces Bueno el chiste es que el paquete No se movió durante mucho tiempo Bueno el punto es que Me enfrento a un montón de situaciones Externas A las que A las que A las que escapa El Escapa a mi A mi voluntad Y les voy a platicar No solamente pasa conmigo Yo he estado en las tiendas No les voy a decir En que tienda he estado Pero he estado en las tiendas Cuando están los clientes hablando Oye que paso con mi paquete Oye que ando con mi paquete Oye que pedo con mi paquete Oye que tranza con mi paquete Oye que esto Oye que mi paquete Entonces Escucho Los comentarios Que les dan acerca De los paquetes Y la neta También les pasa exactamente Lo que me pasa a mi Pero que hay una diferencia La diferencia es que ellos La diferencia es que ellos Tienen ahí los equipos Y yo la neta No tengo el dinero Para invertir En 20 planchas Yo no tengo el dinero Para invertir En 5 planchas de gorra En 5 combos de tazas En 5 planchas planas Yo no tengo el dinero Para hacer esa inversión Yo no tengo el dinero Para invertir En 10 impresoras Entonces esa es la diferencia Si yo tuviera el equipo aquí O si yo viviera En la ciudad de México Sin pedo Yo voy Compro Envío Y me gano Mis centavitos Poco Poco Pero 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 más constante Entonces yo ahorita Prefiero No vender tanto A menos que tenga yo La posibilidad O esté yo En la ciudad de México Sin pedo Me comprometo A vender lo que sea Pero Pero a mi me Me limita eso Entonces Que pasa Yo estoy sujeto A esos factores Estoy sujeto A que el mismo Mi mismo proveedor Tenga las ganas Y el tiempo Y la disposición De vender Porque por ejemplo Con promoción Con promoción Tú tienes que ver Con quien te acuestas Para que te despaches Punto número 2 Te piden un montón De requisitos Ahorita Ahorita Hay una empresa Que salió A competir La promoción Se llama Promoline Te los recomiendo Está buena La promoción Es más gratis Va a cuenta de Osvaldo Este Porque es cuate De Osvaldo El chavo Y dice que tiene 8 millones de dólares En stock De producto promocional Así que pueden entrarle A Promoline Ahorita no están pidiendo Nada Para unirse Entonces ¿Qué pasa? Yo estoy sujeto A que El proveedor A que uno El proveedor Quiera y tenga El chance De enviar mi pedido 2 Google Tenga Google Mi socio Yo tenga el chance De ir a hacer las compras Ir a depositar ¿Por qué? Porque a veces Tiene el chance Solamente de ir a comprar Digo Las distancias Las distancias Nos rompen la madre En la Ciudad de México En la Ciudad de México Te rompe la madre Porque el día No te rindes El día pasa demasiado Demasiado de prisa Demasiado de prisa Si tienes que ir A varios lugares Si no tienes carro Ya te la chingaste Si no te pagan El Uber O el taxi Pues también Ya te chingaste Porque Porque El transporte Es relativamente caro Digo relativamente Porque bueno Yo prefiero pagar 50 pesos de Uber 70 pesos de Uber Y ahorrarme Y con esa Y con ese Con esos 50 pesos Comprarme una hora En la Ciudad O sea Ganar una hora De tiempo Que me permite A lo mejor Trasladarme a otro punto Yo lo que hago Es que bueno Utilizo Utilizo el taxi Para las Para las tiradas cortas O para acercarme A las estaciones De metro Y moverme Supongo que es una estrategia Que Que va a utilizar Mucha gente Para poder ganar tiempo Entonces Con el tema De 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 las ventas Les decía Yo estoy atrapado En ese En ese sentido En el sentido De que A O Punto número uno El El proveedor Tenga la disponibilidad Y el tiempo De venderme A mi me pasó Que yo 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 cerré Los tratos Comerciales Con 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 Multigrap Porque ellos No quisieron venderme Cuando yo empecé A vender equipos Que fue en diciembre Que anuncié La plancha de tazas Inclusive América Está conectada Ahorita América Le devolví La lana De las De las Tazas Les voy a contar Me puse a vender Un viernes Un viernes Anuncié La venta de plancha De tazas Las tené yo En 1600 Cuando a todos lados Estaban 1700 100 pesos menos A mi me lanzaban En 1400 Me ganaba La neta Me ganaba yo 200 pesos Por plancha Digo No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Lo que quería Yo era clientes ¿Qué pasó? Yo anuncié El viernes Que vendía planchas El martes Tenía yo El depósito De 12 De 12 planchas De tazas Fue a Fue a Me comuniqué Con Blanca Blanca me dijo Primero el viernes Que si tenían El sábado me dijo Que no tenían El lunes me dijo Que si tenían Que tenían en bodega Y así me trajo Con que si Con que no Entonces bueno Una chica Que fue a mi curso Le pedí De que viviese El cargar Y le dijo Oye hazme el paro Ve a Monti Graba a ver si hay Fue y efectivamente Me dice Viejo Aquí hay La neta Aquí tienen planchas Ahora mi cámara Entonces le dije A Willy Willy sabes que Lánzate con la lana Y dije Sabes que Vengo de parte De Miguel Bremón Miguel Bremón habló Con Blanca Y vengo por 12 planchas No sabes que No hay Que no hay Que no hay Que solamente Color Y bueno Ahí estaban las planchas No me quisieron vender Entonces dije Bueno yo eso lo tomé Como un Sácate a la verga Silencioso Es decir Multigrap me estaba abriendo No sé por qué Ni sé cómo Pero la verdad es que fue Lo mejor que me pasó En el año Porque Cuando Multigrap me abrió Yo dije Ah bueno Como ya no tengo ningún Como tú ya no quieres Trabajar conmigo Entonces Pues ya yo puedo Yo puedo empezar A meterme En el tema De la sublimación Y fue por eso Que yo me sentí Con la libertad Suficiente Para poder empezar A dar capacitaciones Y las clases Y cursos Bueno Los talleres De sublimación O sea Por eso es que yo Yo decidí Hacerlo Porque yo entendí Que yo ya no quería Nada conmigo Y por eso Me habían mandado A la verga Negándome La venta De los equipos ¿Qué pasó? Eso me abrió Conocer A otros negocios Conocer Toda la zona De Algarín Ir a platicar Ir a ver Quién quería Al final Al final de cuentas Este Pues todos Les digo Todo el mundo Va a comprar Ahí ¿Qué pasa ahorita? ¿Por qué yo me volví Distribuidor de Colormec? Por el simple Y sencilla razón Del por qué nos volvimos Distribuidores De Tecnowire Yo me tuve que volver Distribuidor de Tecnowire Porque antes Yo metía Las máquinas Las máquinas Las compraba En Estados Unidos Las cameo Y pues les podía ganar Un poquito más Pero pasa algo Pasa algo Para los que compren En Amazon No les voy a decir Que no lo hagan Porque la neta Está chido Yo compro muchas cosas Que revendo Las compro en Amazon Y aquí las vendo Por ejemplo Yo compro las navajas En Amazon Y acá pues las vendo O sea Todo el mundo lo hace O sea No sé No sé cómo en el cuento Que no es así Todos lo hacemos Yo compro en Estados Unidos Y acá vendo Y pues le gano Un billete ¿No? Entonces Las navajas Por ejemplo Yo compro en Estados Unidos Los tapetes Yo compro en Estados Unidos Y aquí vendo Entonces Ahí les va Con las cameo Pasa algo Cuando tú compras tu máquina Aquí en México Y tú Obviamente Los que tienen una cameo Saben que tienen que registrar Sí o sí Y a huevito Tienen que registrar Su equipo En la página De TecnoWire O sea Tiene que Te registrar En Estados Unidos Y das de alta Cuando te registras Tienes que dar de alta Tu número de serie De tu máquina Entonces Ahí te ponen Que tu máquina Es de México Pero pasa algo Muy cabrón Si tú compras tu máquina En Amazon O sea Compras en En Mojarralandia Si tú compras tu equipo En Mojarralandia Este Y la registras Acá en México A ti te A ti te va Aparecer En que país Estás Te va a parecer No aplica Entonces Dices tú Ah no hay pedo Me vale madre No 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 te debe De valer madre ¿Por qué? Porque automáticamente Cuando tú Registras tu equipo En un país Que no es el país Donde tú lo compraste Ups Ay Dígan Mi chavo Déjame decirte Que ya Se anuló Tu garantía Dijera El Ferraz Ya te la pelaste Con la garantía Adiós garantía Bye bye Mariquita linda Eso es neta Chequenlo Lo pueden Checar Lo pueden Consultar Y se va a dar Cuenta Que Que este Que ya se la pelaron Afortunadamente Y Y Afortunadamente Y hacia allá Va todo este tema Afortunadamente Pandilla En Amazon Y en el Ebay Puedes comprar Con Paypal Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo 153 días Para hacer válida Mi garantía Y Paypal Me va a dar A mi Las de ganar Porque si en esos 154 días 153 días Se me descompone El equipo Yo puedo Hacérsela de pedo Por medio de Paypal Al vendedor A la persona Que me vendió Un equipo Así que Si Hay Garantía No directamente Con Technoware Pero si puedo hacer Que mi vendedor Responda Me devuelve el mal dinero O Por lo menos Que pierda su cuenta De Paypal Cosa que nadie En estos tiempos Quiere Quiere perder Porque pasa algo Muy curioso Paypal solamente Te da una oportunidad La cagas Y cierro Vas para afuera Entonces Al rato voy a regresar A Paypal Porque creo que es por ahí Donde nosotros Los que compramos Los que hacemos Este negocio Podemos Podemos hacer Que 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 las cosas Cambien Pero bueno Les decía Que yo me enfrento Muchas situaciones Con las que ya Les platiqué Para yo poder vender A diferencia Del tiburón Porque el tiburón El tiburón Yo no puedo competir Yo no puedo competir Con 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 Todos los productos En Facebook Yo no puedo competir Con Probablemente Si pueda competir Con Multigram Porque bueno Son empresas Que están quemadas Probablemente Pueda competir Con Moritzu Porque son empresas Que están Que están quemadas Pero no puedo Competir Con Tinec En primer lugar Porque Tinec Es el distribuidor Creo que es el distribuidor Platino Una madre así O sea Es el distribuidor Que según Según consume Más de un millón De pesos Mensuales En compra Obviamente Con Tinec No podemos Competir Y Tinec Tiene 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 Otros negocios Donde vende Colormake A distintos precios Tiene un negocio Donde lo vende Muy barato Tiene un negocio Donde lo vende Más o menos caro Al precio Bueno no Más o menos caro Al precio En el que te sugieren Vender Entonces Pasa algo Muy desdeal Con Colormake Colormake No regula No regula Sus precios Entonces Pasa algo Pasa algo Muy curioso Si tú Si tú Compras una Coca-Cola En Tijuana Te cuesta lo mismo Que si la compras Acá En Chiapas No La Coca-Cola Cuesta lo mismo Digo No estamos hablando En la sierra No Pero la Coca-Cola Cuesta lo mismo Para que la gente Pues tenga un margen De ganancia En la Coca-Cola Pues es una miseria No Pero por ejemplo En una franquicia Como Colormake Pues debería de protegerte ¿Por qué? Ahí les va Porque tú inviertes Como mínimo 50 mil pesos ¿Para qué inviertes 50 mil pesos? Para ganarte ¿Cuánto? Al Chile ¿Cuánto creen que se gana? Que se ganan Vendiendo Colormake Si tú metes 50 mil La neta La neta La neta Que Cuando Cuando tú le inviertes Y dices Y dices Pues ya la hice Chido Te sale Con que Hay una empresa Que está vendiendo Las planchas Y le está ganando Aparentemente 200 pesos 100 pesos Yo 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 No puedo Meterme En un compromiso De vender Una plancha Donde me voy A ganar 100 pesos De ganancia ¿Por qué? Porque Porque si Alejandro Jiménez Ramírez Le sale mala La plancha Alejandro No se va a quejar Con la empresa No se va a quejar Con mi proveedor Alejandro No va a quemar A la empresa Alejandro Alejandro Va a decir Me la vendió Miguel Me salió mala Y ese wey Se hizo guaje Eso es lo que pasa Al final La empresa Sale ganando Inviertes Una buena Cantidad Una buena La nota ¿Para qué? Para que te manden A el huevo Así como se los digo La empresa Simplemente Bueno Las empresas Se lavan las manos Y dicen Oh pues quién sabe Oh pues quién sabe Digo Por eso Por eso yo me volví Distribuidor de Colormec Porque una persona Me dio la oportunidad De trabajar Sin invertir De ayudarlo a vender Yo ganar Haciendo mis ventas El tema de invertir Porque él ya había hecho La inversión Y él Se está enfrentando A todos los tiburones Que están en Facebook Vendiendo Las planchas A modo de que ganen 100 150 pesos